Por ella es y ya, la tigre es y ya, ya sabrá ya, ya se ha hecho No hay una chapa, cuando ella hacía Where no hay una chapa, cuando ella hacía No hay una chapa, cuando ella hacía No hay una chapa Dr. Ese es un hombre Cuando ella hacía Cuando ella hacía Porque una chapa y te lo se fue No hay una chapa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!